En primer lugar, quería agradecer el tratamiento a la presidenta de la comisión de un proyecto de ley que, como usted lo explicó muy bien, es sencillo y concreto. Y lo explicó muy bien y por eso no quería agregar nada más que un agradecimiento, pero si me permite, realmente creemos que el nombre que hoy tiene el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el SENAR, que está denominado Karl Diem, en homenaje a un deportista alemán que formó parte del gobierno nazi a principios del siglo XX en Alemania, no le hace honor al lugar y nos parecía adecuado cambiarlo y proponer el nombre de Patricia Julia Roisinblit, judía, hija de Rosa Roisinblit, una de las abuelas de Plaza de Mayo más reconocidas y luchadoras que está cumpliendo este año 101 años de vida y muchos de lucha por la memoria, la verdad y justicia y por recuperar la identidad de cientos de bebés apropiados durante la última dictadura militar. Entonces, ponerle el nombre de Patricia Roisinblit me parece que es un homenaje no solamente a Rosa, a su madre, sino a todas las abuelas y hacer un acto de reparación en un lugar tan emblemático para el deporte argentino como es el SENAR. Simplemente eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes.